Amigos de Estilocracia, bienvenidos a este su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Timberland es famosa por sus grandes botas y ropa orientados al aire libre y de gama alta, y ciertamente se han hecho un nombre con eso a lo largo de los años. Ahora también tienen relojes, y es una categoría que no habíamos visto de ellos antes. Timberland ha mantenido su ética habitual de calidad, combinada con sus tonos terrosos. Su gama de relojes varía desde lo simple a lo a veces extraño en términos de diseño. Todos ellos, sin embargo, son súper asequibles y definitivamente valen la pena, ¿o no? Júzcalo tú mismo. Timberland Pinkerton Uno de los diseños más simples que ofrece Timberland es el Pinkerton, un gran batidor diario que puedes llevar con casi cualquier cosa. Por supuesto, el color es típico de Timberland, con el rústico beige, correa de piel de becerro y esfera de color crema. No hay nada digno de mención en este reloj, excepto tal vez el tamaño. Timberland Bennington Multifunción El Bennington es un reloj que se adaptará a aquellos que les gusta un poco más de función en un reloj, comenzando con el calendario incluido en dos de las subesperas, así como el indicador de 24 horas. El Bennington también tiene un taquímetro en el micel que sí se usa al máximo. El Timberland Henniker El Henniker comienza a alejarse un poco del estilo Timberland al presentar colores más oscuros y audaces en la esfera. El negro es el color dominante, con agradables toques de rojo en todas partes, dándole un toque completamente moderno. Este es un reloj mucho más moderno que a cualquiera que ama un cronógrafo o un reloj de buceo, le va a encantar. Y cuando se combina con la banda de cuero cosido oscuro, todavía se ve elegante y un poco de la vieja escuela. El Timberland Cronógrafo Este es uno de los relojes menos Timberland en términos de estilo, pero más para aquellos que buscan un verdadero cronógrafo temporizador. Por supuesto, al igual que el resto de los relojes en esta revisión, solo luce un movimiento de cuarzo y cristal mineral. Timberland Chocorua Las especificaciones dicen que el vidrio es mineral con un recubrimiento de zafiro, lo que también debería ayudar a reducir los arañazos. Lo único que evita que este sea un reloj deportivo destacado es la correa de cuero, pues creo que esta simplemente no es apta para los deportes. Y por último tenemos el Timberland Cronógrafo Rectangular Es uno de los modelos Timberland más grandes de tamaño, pero este reloj no es para aquellos que gustan algo sutil. Es súper único y en realidad ya no está en el sitio web de Timberland, por lo tanto, si quieres uno, te recomiendo comprarlo mientras todavía están en Amazon. ¿Qué te parecieron estos modelos, estilocrata? ¿Cuál preferirías? Si has tenido alguno, por favor comparte tu opinión en los comentarios. Y no dejes de suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Hasta la próxima! Carpacho de res Necesitamos 130 gramos de pilete de res Lo sazonamos con sal, pimienta, un poco de jugo de limón y aceite de olivo Agregamos arriba 30 gramos de arugula y láminas de queso parmesano Y eso es todo Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo Infoestilócrata Arroba gmail Punto Com Tomen nota Incluí Gracias por ver el video.